Señor vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia, decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Mujeres de la Biblia, deseo conocerte mucho más. Hoy quiebro mi alabanza. La mujer de Lot. Génesis, capítulo 13, versículo del 7 al 13. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis, capítulo 18, del versículo 20 al 23 Entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor, que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Génesis, capítulo 18, versículos 32-33 Y volvió a decir, No se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis, capítulo 19, versículos del 15 al 26 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni párense en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, No, yo os ruego, señores míos. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, He aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La primera referencia directa que tenemos de la anónima mujer de Lot es cuando los ángeles fueron a sacar apresuradamente a la familia de la condenada Sodoma. Toda la información que tenemos acerca de ella está concentrada en Génesis, capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y en Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesús dice, Acordaos de la mujer de Lot. Ambos pasajes se refieren a ella como la mujer de Lot. Sin embargo, es recordada a través del tiempo como una solemne advertencia a las mujeres de todas las épocas. Cuando Abraham y su sobrino Lot se separaron, debido a unas desavenencias entre los pastores de ambos, Abraham dejó que Lot escogiera la tierra que mejor le pareció para sus rebaños. Dicha tierra estaba cerca de una ciudad muy corrupta y perversa, cuyos habitantes pecaban gravemente contra Dios, llamada Sodoma. Se estableció y se convirtió en ciudadano de Sodoma, y sabemos que era honrado y respetado en la comunidad, porque se sentaba a la puerta de la ciudad, que era un lugar destacado. Habían conseguido una gran fortuna en tierras y ganado. Sodoma era un lugar donde el pecado se había agravado en extremo, y Dios dijo que la destruiría. Debido a la presencia de Lot en la ciudad, Abraham intercedió para preservarla. Si encontraba diez justos en ella, Dios dijo que tendría piedad de ella. Dios, en su bondad, le dio a toda la familia de Lot la oportunidad de escapar. Pero algunos de sus familiares no quisieron escucharle. Los ángeles intentaron apurar a Lot y a su familia para que saliera de la ciudad. Pero ellos se demoraban mucho, así que los ángeles tuvieron que sacarlos a la fuerza de la ciudad y obligarlos a huir para salvar sus vidas. La mujer de Lot ya había salido de Sodoma con su marido e hijas, pero no hizo caso de la advertencia de los ángeles de no mirar atrás para que no fueran destruidos. Es decir, desobedeció al mandato dado y mientras caía fuego y azufre sobre Sodoma, la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de su marido, y pereció. Lo importante es observar cuál fue la causa de convertirse en sal. Fue la acción de volverse atrás y hacerlo con añoranza, con deseo hacia lo que Dios había prohibido. En su actitud, observamos indecisión entre la voluntad de Dios y el deseo del mundo. El corazón de la mujer de Lot no era puro, pues caminaba hacia la salvación, pero deseaba en secreto lo que estaba siendo rechazado por Dios. La advertencia de los ángeles fue desobedecida. Esta desobediencia, con el estado moral que implica y el juicio que acarreó, es tomada como ejemplo por Cristo. Lucas capítulo 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Era una mujer próspera que tenía toda la apariencia de ser piadosa. Era esposa de un hombre justo. Pero no nos ha dejado un gran legado, ¿verdad? A la mujer de Lot no se le recuerda tanto por lo que fue, esposa, madre o hija, sino por aquello en lo que se convirtió. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inícuos de ellos. Lo que sucedió a la mujer de Lot ha sido escrito en la Biblia para que sirva de prevención a los cristianos que hayan hecho profesión de fe. En nuestros días hay gran número de personas que practican la piedad de una manera errónea, adornándola de buenas obras, pero para su gloria, hablando con un conocimiento humano, cumpliendo con todos los ritos externos, pero están lejos de agradar a Dios, porque todavía aman y anhelan las cosas del mundo. Cuando llega el día de la prueba, muchos vuelven atrás. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos, capítulo 10, versículos del 37 al 39 La aceptación de la voluntad de Dios implica estar conforme con lo que Él pide. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo, capítulo 40, versículo 8 Su deseo egoísta y su incredulidad le habían robado la fe. Su apego al pasado tuvo en ella una mayor influencia que su confianza en el futuro. Dudó del poder del Señor para darle algo mejor de lo que ya tenía. Posiblemente pensó que nada de lo que le esperaba podía ser de ninguna manera mejor que lo que dejaba atrás. ¿Te ha bendecido Dios con bienes materiales, una hermosa casa, una buena familia, una vida segura y feliz? ¿Estarías dispuesta a obedecer a Dios si te pidiera que fueras a alguna parte o hicieras algo que afectara tu comodidad? ¿Estarías dispuesta a obedecer a Dios abandonando cualquier cosa que Él te pidiera? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 La advertencia también es para nosotras. Acordaos de la mujer de Lot. La advertencia también es para nosotras. La advertencia también es para nosotras.